Es el momento en el que un tsunami de barro arrasa con todo. Arrastra miles de escombros, sorprendiendo a los ciudadanos de esta ciudad cercana a Tokio. Una marea oscura inunda las calles de Atami y provoca cortes de electricidad. Casas prácticamente sumergidas y vehículos destrozados bajo la espesa capa de fango. Mientras el lodo se cuela en las casas con una fuerza aterradora. Oí un golpe y me pregunté qué era, así que abrí la puerta. En ese momento una enorme ola de barro me arrastró. Pude salir y llegar a casa de un vecino. Esta mujer tuvo suerte, pero las autoridades han confirmado ya el fallecimiento de dos personas. Más de mil agentes de la policía, bomberos y militares trabajan sin descanso para encontrar supervivientes. 20 personas continúan aún desaparecidas.